La vida no es sencilla, que no es bella solo cuando se maquilla Que aunque es fuerte no es la mujer maravilla Y que para los malos y buenos el sol brilla Que el tiempo pasa y que no se detiene Que nada vale el que nada tiene Que cada quien busca lo que le conviene Y que el cigarrillo mata pero no se abstiene Que no todo lo que brilla es oro Y que el amor es el más grande tesoro Que la vida es dura pero se hace fuerte Y el que no lucha no corona Ya no cree en la suerte Que tiene cierta anomalía Que la gente la mira como no debería Que la ven como una mujer muy fría Porque prefiere irse a la cancha que a la heladería Un futuro sin hijos se pronostica Porque su preferencia sexual la ciencia no lo explica No compra productos para embellecer su cuti Prefiere quedarse en casa y jugar Call of Duty Sabe que el tiempo vuela Que lo oculto sale a la luz Que la verdad al final se revela Que nunca más volverá a ver a su abuela Y que debe de olvidar al que se van que eso le duela Ella sabe que Ella sabe que Pero no sabe que Ella sabe que Pero no sabe Ella no sabe por qué ha sufrido tanto Porque cada lágrima se ha convertido en llanto No conoce aquel que cambia el quebranto Aquel que me llena de gozo cada día que me levanto Ella no sabe Ni se lo imagina Que hay uno que vela sus pasos cuando ella camina Que mira el corazón Que no la discrimina Que cuando comienza una obra siempre la termina Y comenzó en su vida Aunque ella no lo sepa Que creó un vacío en su corazón Para que solo él quepa Que es su niña mimada Que la tiene guardada Que quiera abrazarle y decirle que no pasa nada Ella no sabe, no conoce a ese caballero A ese que yo amo Porque me amó primero No conoce aquella cruz El amor verdadero A ese mesías A aquel calpintero El que me dijo que te hablara A ese yo represento Está por encima De cualquier argumento Ese se llama Jesús Y hoy te lo presento Quiere entrar en tu vida En este momento Todos somos ignorantes Pero no todos ignoramos las mismas cosas Quizá tú sabes algo Que yo no sepa Pero si algo yo sé Es que solamente en Jesús Hay plenitud de gozo Nathan el profeta El productor favorito J.P. La Voz en toal La Familia Oveja entre los La Familia La 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 Gracias por ver el video.